Mira Buenas tardes ¿Cómo sigues? Mira, aquí se te apareció ¿Cómo ha sido? Este amigo Salúdalo, mi hija, dale un abrazo ¿Por qué? Porque es tu viejo Por eso, mi hija Salúdalo, mi hija Salúdalo, es tu esposo ¿Por qué, mi hija? ¿Vienes asustada? Pues alicia todo sin dormir ¿Por qué? Si es Montse Ya sé, yo la vi a él Escuché la voz de Montse Y dije, ¿qué es? Saluda, mi hija Hola, ¿cómo está? Bien ¿Cómo está tu esposo? Está malo Está malo Pero verás que se va a curar No sabemos Primeramente, Diosito, San Por favor, por Dios ¿Qué, mi hija? Aquí llegó Llegó en el camión Pues ya me habían avisado Que venía Pero pues yo estaba hasta asustado Porque no sabía Pues no sabía O sea, propio Te despido, mi hija ¿No vas a saludar a Asho? ¿Qué haces? ¿No vas a saludar a tu esposo? Sí Pues salúdalo Dale un abrazo Se bañó Ya mañana lo vamos a llevar ¿Qué, mi hija? Sí, pues se bañó en la sala Domingo ¿Qué, mi hija? Sí, ahí se quedó Ahí se quedó Y se va a ir a la casa Y yo no viajo a la casa Bien pedra No, parala ¿Quién llevo viajando? Una mujer es ¿Pero Gabriel llevó mujeres? No, Gabriel no Ah, ok, ok ¿Qué? Amigo de la colón Oye, amigo Ah, pues se va a ir a mi mirada Está muy triste Porque ella, pobrecito Si sí la quiere Mira, ve la sonrisota Que se la pintó ahorita Que llegaste Y tú que llegas regañándolo Porque no llegó Yo ya andaba buscando Un pelo de papel Oye, mija ¿Y quién te trajo aquí? ¿El camión? ¿Hasta aquí al seguro? ¿Qué? ¿Quién te trajo? Sí, el camión Qué monse tan caneja Estaba muy triste Porque yo sabía Que era lo que el tamaño ¿Qué? ¿Pero me motivamos otra vez? ¿Mumere me gusta? Ya, aquí está en el hospital Sí Agarraba de a un amigo Que no se le dio Un saludo Pues quédate conmigo en la casa Un saludo Se me va a quedar Ah, ¿no te vas a quedar con mi casa? Con mi catrini ¿Conmigo no te vas a quedar? Pues te has de cuenta Que yo no me quedaba Espera, ya me quedaba ¿Eh? Ya era donde tenía Más como lejos Me puso sangre ¿Me puso sangre? ¡Sangre! ¡Sangre! Yo le di sangre De aquí, mira De estos brazos ¿Tú sabes? ¿De dónde más le voy a dar sangre? ¿Tú, vos, usted, eh? ¿No está bien? Pues gracias, eh Yo creí que le iba a hacer A traer los tenis aquí No, ahí le tenemos tenis nuevos Si te da el amor, ¿sabes? ¿En serio? Pues te voy a dar unos tenis Ya tengo nuevos Ah, sí, presumida Mira, yo también Me baila el baile Mira Mira No, fue el baile Tiri 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 Ya fue baile ¿Y por qué no me llevaste a bailar? Porque no Ah, no, vean el cabello ¿Por qué no? ¿A qué hora te poniste, Montse? Ven el cabello ¿En la mañana te poniste? No, a él la agarró en el esquivo Por eso Ahorita me habló Andrea Y me dijo Pues que Montse se me fue el camión ¿Cómo chingado? Dije, pues si ella no conoce Cuauhtémoc Andrea Andrea, mañana van a pagar Me voy a tener que irme Que mañana van a pagar ¿Quién nos va a pagar? La prensa Ah Yo voy a comer Pues sí Pero yo estaba asustado Porque te viniste en el camión Sin que tú conocieras aquí ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Me matan Pues no, pero te pierdes Bribona Mucha risa No, no lo pierdo No, te pierdes Caramba, Montse Qué piche sorpresota Nos acabas de dar Aquí no te va preocupado Porque te saldiste del pueblo ¿Eh? Yo quiero agua Ay, ¿la quieres mucho? Agua Tenga Yo quiero agua Le damos agua ¿Un pisto no quieres? Mira cómo está por tanto pistear Ya no puedes no tomar Por mal le vale Que ya no tome Ah, ¿qué dijo este? Mira Ve a Shul semblante Le cambió Se te abrieron los ojos Si bien que la extrañabas No tiene nada que comer ¿Cómo que no va a tener que comer? ¿Qué crees, papi? ¿Esta cosa? No, si tiene No, no tiene nada De coco, sí, dinero Toma ¿Está en la boca? ¿Este tiene que comer? ¿Este tiene que comer? ¿Qué tiene? Gracias Dios que está sano De lo que me puso no Como que está sano No, 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 no No, no, no Vea lo O sea, vea el semblante Cómo le cambió Vea cómo le cambió Si se estaba bien triste Y nomás que, mire Le daba mucho consuelo Me sorprendiste ¿Oíste? ¿Qué tiene? Dos que tiene Me sorprendiste Como que tiene Y yo también Que le hago bien Le digo Mira, no sé Yo lo enseñaba Cuando lo enseñaba En el retrato Diles a Dios Dile a la gente Que gracias Porque hubo gente Que vino a donarte sangre Aquí dile a la cámara Dile gracias a la gente Tú también Gracias a esto Han recibido ayuda A ustedes A estos videitos A estos videitos Que graba este cabrón Que soy yo Han recibido ustedes Mucha ayuda Y ahora son los que han salvado La vida a este cabrón Míralo Cómo está flaco el jodido Mira cómo está pipitado Ya no tienes que cuidar mucho Más Él dijo el doctor Que ya se iba a morir ¿Verdad? ¿Qué nos dijo? Tiene que dejar de pistear Mira, toma Pues qué bueno No, ahí están las medicinas Porque mira Si no, mira Hay que tener el suelo puesto Unas nalgaditas En las pompitas Hay que darle Nada Dijo Yo le digo Que me puse un sangre Aquí también Ahí me pusieron una Y aquí como cuatro veces Aquí Bueno, aquí digan gracias Adiós Gracias Gracias Por ti Amar Adiós Adiós